Hola, bienvenidos a este su canal. En esta ocasión estamos preparando una deliciosa ensalada de camarón con pepino y un toque oriental que créanme que es deliciosa. Si gusta, le invito a que me acompañe a preparar esta delicia. Y bueno, aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Se los voy a nombrar de una. Ahora, aquí tenemos dos pepinos, estilo inglés. Puede utilizar el que usted guste. A mí me gusta este porque tiene pocas semillas y son muy chiquitas y a mí me gusta utilizarlas. Pero eso ya es al gusto. También tenemos 400 gramos de camarón mediano chico. No es del más chiquito, es mediano, se lo voy a mostrar. Vienen, digamos, de 60 a 80 piezas por libra. También ya está precocido, está bien limpio, ya pelado y bien limpio. Así ya viene si lo compra precocido. Si lo quiere usted comprar crudo y coserlo, pues también está bien. Pero le recomiendo que después de, ya sea descongelarlo o cocerlo, ponerlo en un poco de agua con hielo, unos chorritos de limón y un poco de sal para que no pierda el sabor el camarón con el agua. Así es que aquí también vamos a mencionar, tenemos media taza de cebolla morada finamente rebanada. Un puñito de cilantro, son aproximadamente dos cucharadas soperas de cilantro, eso es al gusto, puede poner más o menos, eso un poco picado también. Y si lo quiere picante, también le vamos a poner jalapeño o le puede poner serrano, aquí es una cucharada sopera de jalapeño picado. Y para nuestra salsa vamos a utilizar dos cucharaditas de salsa soya, dos cucharaditas de limón, de jugo de limón, perdón, o zumo de limón. También tenemos una cucharadita de aceite de ajonjolí, que esto le da muchísimo sabor. También tenemos dos cucharaditas de vinagre de manzana, puede utilizar vinagre blanco si así lo desea, o vinagre de arroz. Ahora vamos a pelar el pepino. Ya sea como usted lo quiera pelar, así de un solo también, está bien. Y lo que vamos a hacer, eso vamos a hacer con los dos. Repito, si puede ver, las semillas son muy pocas, yo se las voy a dejar, porque además me gusta esa parte en la ensalada. Pero eso ya, repito, es al gusto. Y lo vamos a rebanar delgadito. Más o menos así queremos las rebanadas del pepino. Así vamos a hacer con el resto del pepino. Listo, ya está todo el pepino rebanado. Las partes de la esquina, bueno, yo lo que hago es utilizarlas para hacer algunos adornos, pero si quiere nada más pelarlas bien y utilizarlas, o igual puede quitar un poco de la cáscara nada más en todo el pepino y utilizar un poco de la cáscara también, mientras esté bien limpio, no importa, también lo puede utilizar. Bueno, aquí vamos, ya tenemos todo el pepino. Y vamos a continuar con el resto. Y ahora, en un tazón, vamos a incorporar todos nuestros ingredientes. Los camarones ya los escurrimos, nos quitamos el hielo y el agua. Ponemos también el pepino. Son como tres tazas de pepino rebanado, para que se dé una idea de cuánto pepino estoy poniendo. Pero igual es al gusto, puede poner un poquito más o un poquito menos. Igual un poquito más de camarones o un poquito menos. Vamos a poner la cebolla morada también. El cilantro. Esto es opcional, el jalapeño, si no lo quiere picante, pues solamente no lo usa. Pero aquí lo vamos a hacer un poquito picante. Vamos a poner el vinagre, la salsa soya, el jugo de limón. Nuestro ingrediente muy importante, el aceite de ajonjolí. Tiene un aroma increíblemente delicioso. Puede poner un poquito más si gusta, lo puede probar. Y si gusta, le puedo poner un poquito más. Créanme que es delicioso. Vamos a ponerle sal. Yo voy a utilizar sal marina. Esto es al gusto también. Vamos a ponerle un poco de sal marina. Y pimienta. Prefiero utilizarla así fresca cuando es posible. También al gusto. Esto lo vamos a mezclar bien. Ya lo prueba de sal y pimienta. Y a disfrutarlo. Y listo. Ya lo mezclamos bien. Olvidaba las semillas de ajonjolí. Eso también es al gusto. Semillas de ajonjolí tostadas. O sésamo, como las conozca. Un poquito. Digamos una cucharadita. O al gusto también. Lo mezclamos. Y ya servirlo para presentárselo. Y aquí listo. Ya lo servimos. También lo adornamos un poquito. Y de este lado le tenemos otra presentación. Un poquito más gourmet. Solo para que se dé una idea. Como quiera usted presentarlo. O platearlo. O servirlo como usted guste. Créame que es delicioso. Yo quiero agradecerle por haber visto este video. Y por su tiempo. Y también quiero invitarle a que se suscriba a este su canal. Y si ya lo hizo. Muchísimas gracias. Yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia. Esta deliciosa ensalada. Que es refrescante. Saludable. Y deliciosa. Yo voy a disfrutarlo. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.